Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente en esta cita que tenemos como todas las semanas En su programa Distrito Emprendedor Hoy como todos los viernes estamos desde el hermosísimo Hotel Las Brisas Ubicado aquí en el Paseo de los Turistas, más o menos como 300 metros este de el famosísimo Faro Frente a la playa, usted solamente cruza la calle y ella está en nuestra hermosa playa de Punta Arenas Pero también usted puede acá en el Hotel Las Brisas disfrutar de unas instalaciones espectaculares Una piscina hermosísima que está a espaldas de nosotros Que de verdad que invita a consumirse y quitarse el calor acá en Punta Arenas Así que ya saben, busque las redes sociales del Hotel Las Brisas para que se venga a dar la vueltita acá en Punta Arenas Y disfrute de uno de los mejores hoteles acá en la zona del Paseo de los Turistas Y esta noche de Distrito Emprendedor, tarde noche ya de Distrito Emprendedor Déjenme contarles que les traemos de invitada a una mujer emprendedora Es docente también, empodera a muchas otras mujeres acá en Punta Arenas Les da herramientas para que puedan crear sus propios negocios Está muy inmersa en una de las grandes industrias como es la industria de la moda Y además de ser empresaria, también es madre, es hermana, es esposa Es activista comunal, porque ustedes no tienen idea de lo que esta mujer mueve en las comunidades Y todo eso de verdad que se encierra en una sola mujer Una gran representante de la mujer porteña Nos acompaña el día de hoy Lisset Hernández Miranda Propietaria de Coral Designs Así es verdad Lisset Así es Patri, muchas gracias Para mí pues es un honor y un placer compartir también al lado de una gran mujer Patricia Yo te admiro Y mil gracias a Radio Puerto por abrirme este espacio también Para mí es totalmente un honor estar aquí Que me hayan invitado, que me tomen en cuenta Y todas esas palabras que dijiste de verdad totalmente me llegaron a mi corazón No es que Liss, la verdad es que uno creo que en la vida Se gana un espacio de acuerdo a las cosas que uno hace Así es Esa es la mejor forma de hablar de nosotras Y no solo a nosotras las mujeres, verdad, sino de todas Y creo que definitivamente vos haces un trabajo increíble No solamente con tu negocio Sino que en realidad es muy admirable todas las mujeres que formas Que les das herramientas para que también puedan crear sus propios negocios Pero de eso vamos a hablar más adelante Porque hay muchísimo que contar de Lisset Perfecto Empecemos contándole a la gente Que la gente tal vez sepa ¿Quién es Lisset? O sea, ¿dónde nació Lisset? ¿Sos hermana de cuántos? O sea, ¿cómo era Lisset de chica, por ejemplo? Mi nombre es Lisset Hernández Miranda Nací aquí en el Roble de Punta Arenas En el Hospital Monseñor Sanabria Tengo dos hermanos Orlando Miranda y Aymara también Aymara Miranda, que es también otra emprendedora También tiene su negocio, Salón de Belleza Mi hermano trabaja en el Hotel Fiesta Soy hija de Rosario Miranda Cruz Y bueno, mi padre sí falleció Desde que yo tenía tres meses de nacida Fui criada por mis abuelos Cora Cruz y Miguel Miranda Garay Un zapatero, un señor que gracias a él y a mi madre Que fueron los que me criaron Soy quien soy Soy una mujer, que me puedo decir, emprendedora Luchadora, empoderada Gracias a esa crianza que ese par de señores me dieron Tengo dos hijos Una hermosa hija de 19, va para 19 años Arlis Navarro Hernández Y un pequeño de 10 años Va a ser Saúl Navarro Hernández Soy esposa de hace 21 años De casada con Arnulfo Navarro Cambronero Y actualmente vivimos en urbanización Doña Cecilia Mi infancia fue muy linda Viví en las playitas durante 23 años Aquí en Punta Arenas Hermoso lugar donde yo me crié En lo que fue La playa era como decir Mi patio Era mi lugar de entretenimiento Me gustó mucho Fue una infancia muy linda La verdad que tuve Amigos muy inolvidables Que pues todavía recuerdo Y los veo Igual un saludo para toda esa gente linda A las playitas Y es que las playitas tienen su Su encanto particular ¿Verdad? Así es Liz, 21 años de casada Se dice muy fácil Pero no es sencillo Porque es casi Casi la mitad de la vida 21 años de casada Y me casé muy joven Patri Me casé muy joven Este Imagínate que Era un noviazgo de 8 meses Ajá Cuando nos casamos Teníamos 8 meses de noviazgo Cuando dijimos que sí Y bueno No ha sido fácil Ningún matrimonio es fácil Altibajos Pero siempre teniendo A Dios en el centro Eso no hay nada que Que nos derrumbe Claro Lizeth Antes de que nos Metamos un poquito Ya en tu faceta Emprendedora Creo que es importante También rescatar Tu faceta Como activista Comunal Porque sos Sí O sea En el buen sentido De la palabra Esta mujer es Tremenda ¿Verdad? Liz ¿Cómo ha sido Esa faceta tuya Como activista? Porque a ver En la urbanización O sea Tenemos capilla Por Lizeth Bueno Muchas gracias Es verdad Primero Darle la gloria Y la honra a Dios Me gusta mucho El ayudar A las demás personas El ayudar A mi comunidad Sentirme como una líder Me gusta mucho Es algo que Que no por Por echarme Por echarte las flores Por echarme las flores No La verdad que Cuando me pidió La ayuda En ese momento El padre Enrique Para poder ayudar A levantar la capillita Que una Era Me recuerdo Cuatro palitos Con un techito De zinc Que había levantado Adela Y Juan Miguel Mi primo Adela también Una vecina De ahí De la comunidad Y al ver yo ahí Dije Bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y se me metió Esa espinita De comenzar Y tocar las puertas De toda mi comunidad Yo dije Si se puede Y me recuerdo Patrick Que íbamos a pedir Fiado Como dicen A la ferretería Mapesa Y el padre Le daba miedo Cuando me decía Que firmara facturas De un millón Un millón Cien Millón doscientos Y yo le decía Padre tranquilo No hay nada Hay que temer Y esto lo vamos A sacar adelante Y bueno Y bueno Con la ayuda De toda la comunidad Ahí hicimos también Casi siempre Se hacía Ahora por pandemia No Pero hacíamos Un reinado infantil Un bingo Lisset Hasta fiestas Tuvimos Fiestas Llegaron los Llegaron los Y todo Sí Muy lindo La verdad Muy muy bonito Y bueno Y ahí quedó la capillita Gracias a Dios Y ahora ahí sigue Ahora es otro grupo Que lo veo también Que está trabajando muy bien Y por ello puedo decir Que gracias a Dios Ahí quedó un granito Ahí quedó un granito Y es que para los que no saben Tal vez Bueno Lisset vive por mi casa De verdad Creo que somos como De las fundadoras De la urbanización Verdad Y yo recuerdo Lisset Es que yo recuerdo Esas fiestas O sea Yo me acuerdo Que cuando yo me di cuenta Estaban Estaban todos Los chinamitos Porque habían Hasta algodones de azúcar Y toda la cuestión Verdad Y en el barrio Tan chiquitico Verdad Entonces aquello Fue toda una revolución Casi Yo me recuerdo Y yo digo Mira Era a la par De la iglesia En ese terreno Y ahí se hizo Para lo que eran Las corridas De toros Y lo chinamos Y yo digo Cómo alcanzó Todo eso ahí Hasta el bingo Cómo alcanzaron Toros en Doña Cecilia Sí Pero bueno Se logró Se logró Gracias a Dios Y bueno Y algo se pudo hacer Y ahí se ven los frutos Sí Y todavía sigue Porque no crean Sigue haciendo Una serie de actividades También Y creo que mucho De esto también Se lo ha heredado A Ashley ¿Verdad? Porque también Por ahí La veo medio activa La estuvimos viendo Para los reinados Con temas de vacunación Con temas de adultos mayores ¿Verdad? Sí Mira A ella le encanta Lo que es Para su proyecto social Que tiene Porque ella sigue Ella sigue en esto De los certámenes Fue parte En algo que yo La quise meter Porque yo decía La veo un poco tímida Es más tirada A mi esposo Mi esposo más callado Y yo decía No Ella tiene que ser como yo Esa chispa Yo voy a ver Yo voy a ver de dónde Se la saco Y de verdad Que sí La metí en los certámenes Ella era muy tímida No hablaba Ella vivía así Como muy calladita Era como retraída Retraída Exacto Vivía tal vez Con mucho Inseguridad Inseguridad Miedo De toda joven Entonces yo dije ¿Por qué no? Y la verdad Que gracias Al certámen De Miss Teen Universe Punta Arenas Por Chris Lara Fue que ella empezó Una noche Que hablé con él Y me dijo Claro que sí Entonces Ahí fue donde inició Y empecé a hacer Esa nueva Arles Con la ayuda De lo que fue Este certámen Y a ella Ella ha seguido Y lo que es La labor social Que a ella le gusta Tanto así Está metida ahora Y va a ser coronada Ahora En un grupo De certámenes De que es De labores sociales Le gusta mucho Pero se inclina más Con el adulto mayor El adulto mayor Por el hecho Que dice ella Que son personas Más olvidadas ¿Verdad? Los niños Pues sienten el apoyo De muchas personas De muchas entidades Pero el adulto mayor Es una persona Que está ahí Que ahí dejan Que ahí está En el olvido Esa persona Que formó Esas grandes personas ¿Verdad? Y que a lo último Ahí quedan En el olvido Y entonces Ella dice Que no Que eso no puede ser así Entonces ella Se inclina más Por eso Y le gusta colaborar Y eso me llena A mí De mucha satisfacción Y qué bonito Escucharte hablar De eso Lisset Porque A ver Muchas veces Los que tal vez En algún momento Incursionamos En este mundo De la moda ¿Verdad? Manejamos muchos Estereotipos Muchos estigmas Y a veces A ver Qué importante Que es O sea Qué importante es Que cuando Las jóvenes Y los jóvenes Quieren estar metidos En este mundo Siempre sientan Ese acompañamiento ¿Verdad? De los padres Detrás Y vean Cómo En el caso Bueno Como nos acaba De decir Lisset Ella utilizó Este mundo Como una herramienta Para potencializar A su hija ¿Verdad? Y de hecho Ha logrado Grandísimas cosas Con esto Y de hecho Dicho sea de paso También es La imagen Oficial De la marca Coral Design ¿Cierto? Así es cierto Bueno Entonces No se despegue Usted De este programa De Distrito Emprendedor Porque al regreso Vamos a empezar A conocer La faceta De Doña Lisset Hernández En el mundo De la moda Ya casi volvemos Así que no se despegue Si sos alguien Que se atreve A pasear A vivir experiencias Únicas De Tour TV Te lleva A Playa Muertos Y a Isla Tortuga Dos lugares paradisiacos En el mismo Tour Aprovecha Esta oportunidad A un precio único Contactanos Al WhatsApp Center 8424 0101 Que no te cuenten Vámonos de Tour Bienvenidos a Tortuga Por la vida Por la vida Le esperamos Muchísimas gracias Por continuar Con nosotros En este programa De Distrito Emprendedor En donde estamos Conociendo la historia De una gran mujer De nuestra comunidad Lizet Hernández Miranda Ella es Muchas cosas Tiene muchas facetas Pero creo que ahorita Nos vamos a empezar Ya a enfocar En esa faceta De Yo no le quiero decir Costurera Sino De Diseñadora Porque creas Tus propios Modelos Incluso Ya has sacado Tus propias Colecciones Y de hablar De colecciones Es hablar De mínimo 15 piezas Diferentes O sea Entonces Yo no le quiero Llamar Costurera Quiero llamarla Diseñadora Pero antes De que ya Nos metamos En esa faceta Liz ¿Cómo empezaste Vos En el mundo De la costura? En el mundo Yo de la costura Empecé Voy a cumplir 20 años Voy a cumplir 20 años Casi que empezando Con el matrimonio Empezaste con la costura Y así fue Este Tenía yo un año De casada Mi esposo Esa vez Quedó sin trabajo Y yo le dije A él Bueno Con lo que te vayan A dar De liquidación Comprame una máquina Y él me dijo No te voy a comprar La máquina No sabes coser ¿Cómo te voy a Comprar una máquina Y va a quedar ahí Bueno Entonces Pasó Que nos fuimos Para la parada Y yo seguí Relinchándole Quiero una máquina Vamos Sacarla Y nos fuimos Lo convencí Y me compró Una máquina De coser Porque yo dije Hay necesidad Si él no está trabajando Yo dije ¿De qué vamos a comer? Estamos empezando El matrimonio Teníamos un año De casados Y entonces Ahí fue donde inició El amor Hacia la costura Comencé Que hacía Remiendos Dos ruedos Y así empecé Y a los tres meses Yo pagué la máquina Esa máquina Que todavía conservo En mi taller Porque esa es Como quien dice El amor mío Esa maquinita De coser Que él me la regaló Con tanto esfuerzo Porque en ese momento Económicamente No estábamos bien Después de allí Fue cuando ya vino Mi hija Tuve a mi hija Entonces fue como Mi inspiración Mi modelo Comencé a hacer Ropita de niña Y ahí comencé Y comencé Y poco a poco Empecé Cuando hablé Con doña Zoraida Y me dijo Que por qué no Iba yo a la escuela Del roble A hacerle los trajes A los chiquillos O sea cuando salían En el FEA En los festivales Liz pero Cuando vos le dijiste Arnulfo Verdad Cuando le dijiste Por primera vez Comprame la máquina O sea Cómo se te ocurrió Una máquina Porque a ver Me preguntan a mí Yo hubiera pedido Seguramente una batidora O una cocina Verdad Pero en tu caso O sea Por qué una máquina De coser Si no sabías coser Es que lo que pasa Es esto Digamos Vengo de familia Mi bisabuela Ajá Cocía Dicen de que era Una diseñadora Bueno De las grandes Doña Rosario Alvarado Entonces También Que también Que la tengo en el cielo Olda Cruz Que aparte que era educadora También cosía Mi tía Mariana También es costurera Era costurera Y también educadora De escuela Entonces Siempre yo las veía coser Y también Que él entonces En las playitas Doña Doña Coloma Me recuerdo Que me hacía los trajes También a mí Y doña Araceli Yo me llegaba Cuando me y ella Me iban a coser Doña Araceli en especial Yo me le sentaba a la par Y yo veía aquella máquina Con unos ojos de amor Y yo veía como ella cosía Y yo le decía A ella ¿Por qué no me enseña? Y entonces Ella me decía Es que Te podés meter la aguja Y cosas así Yo decía Bueno algún día Yo voy a tener una Entonces No sé por qué Yo le dije a él Esa vez Comprame una máquina Porque yo dije Eso es lo que A mí siempre me ha gustado Y yo digo ¿Por qué no? Liz Entonces Podemos decir Que vos Prácticamente Que aprendiste De la costura Viendo A toda tu familia ¿Verdad? Que cosía Pero nunca habías tocado Una máquina de coser Nunca Nunca había tocado Una máquina de coser La verdad Era algo que Que siempre Me había gustado de niña Pero por De limitación Mis abuelos Quienes me criaron Eran muy pobres Yo Mi abuelito Era zapatero Y mi mamá Pues mi abuela Era ama de casa Entonces Nunca pudieron decir Que me iban a comprar De joven Una máquina de coser Entonces la obtuve Ya casada Y en una necesidad ¿Verdad? Que necesitábamos Para ver Que podíamos Este Un trabajito Que llegara el sustento A nuestro hogar Y así fue Ok Empezaste a estudiar ¿Cuánto tiempo después De que te arriesgaste A hacer remiendos? Que era lo que hacías ¿Verdad? Al principio Patri nunca Nunca Hasta la fecha Yo nunca he estudiado En lo que es costura Soy empírica ¿En serio? Todo lo que hago Lo hago Porque de ahí Dios lo pone en mi corazón Al principio Cuando empecé ya a trabajar En esto En la escuela del roble Yo hoy tengo un cuadro Que lástima que no lo traigo Yo lo guardo Porque yo le decía A los niños Hagan una fila Y si venía Digamos por decir Laura Yo le tomaba las medidas A Laura Y si venía Marta atrás Yo decía Bueno Marta es más pequeña Que Laura Y así lo anotaba Y así lo anotaba Porque ni sabía tomar medidas Y así eran mis trajes Y gracias a Dios Nunca he perdido una tela Y yo todo lo hago Es simplemente Poniendo todo en manos de Dios Que todo me salga bien Y así lo hago Hasta los vestidos De primera comunión Le hice a mi hija Cuando salía de candidata En el kinder Todo lo que es trajes de fantasías Me matan Yo todo eso lo hago Y viéndolos Nada más Elis ¿Y cómo fue esa experiencia Cuando te llaman A la escuela del roble? Porque yo me imagino Que iba con aquel miedo De empezar a tomar Las medidas Y sobre todo Que era tu primera experiencia Sí, Pati Con un miedo enorme Pero La necesidad del trabajo Me hizo decir Bueno, vamos Sin miedo Y siempre Siempre Que es que Dios Ha caminado conmigo Yo decía Usted, señor Usted me acompaña Usted es mi jefe Mi patrón Y vamos para adelante Y con ese miedo Sí Pero Cuando ya yo La primera vez Que yo entregué mis trajes Y vi que a los chiquillos Les quedaron Fue una alegría Tan grande para mí Yo dije Qué lindos se ven Y yo dije ¿Por qué no? Y fue cuando empecé A agarrar más secciones Y llegó un momento De festivales En donde también Hacía los trajes De festivales De la Estrellita La Montana También he hecho Para los festivales De la San Patrick Y también Al Santo Espíritu También Wow Sí O sea Imagínense lo que es A ver Porque yo les Voy a ser bien honesta Yo me arriesgo A hacer una receta De cocina Por un No sé Viéndola en Youtube Y eso Pero ya Agarrar una tijera Cortar tela Tomar las medidas Exactas Y como decís O sea Que no se te pierda Una tela Porque muchas veces Sucede Que se desperdicia Un montón de tela Y obviamente Porque a veces Uno ni sabe Qué valienta Yo no sé Si yo lo hubiera logrado Yo lo digo Eso es que es un don Que Dios nos da ¿Verdad? Dios nos da A todos diferentes tipos De dones Y a mí me regaló Ese don tan hermoso Que es Imagínate El que yo puedo ayudar En mi familia Con el que Mudo a mis hijos Mi esposo También me hago Mi ropa Entonces Para mí Eso Es grande Liz, qué gran ahorro Qué envidia Qué gran ahorro Sí, claro Claro que sí Eso es Un ahorro enorme Ahora lo que es La ropa es muy cara Sí Y yo siempre he hecho así Imagínate que para esa vez Este Mi chiquita La primera comunión Me recuerdo Yo me fui Con todas Me llevaron Me llevó mi amiga Siomara Y fuimos Porque íbamos a también A ver a Musel A esos lados Los vestidos De primera comunión Cuando yo vi Veí los precios Yo dije No, Dios, no puedo A mí no me da La bolsa Para comprar un vestido De esos Pero el vacilón Era que yo veía Yo les daba vuelta Yo los revisaba Estaba haciendo El escáner El escáner Y le hice el vestido A mi hija Pero bello Soñado Era Compré una tela preciosa Era un raso Totalmente bordado Con organza Bueno, fue un vestido Muy lindo Que yo todavía lo guardo Yo puedo regalar Todos los trajes de ella Pero Se los guardo Con todo el amor del mundo Vamos a hacer un museo Vamos a ver Ya llevamos la máquina De coser Llevamos el vestido De primera comunión De Ashley Y bueno Vamos a ver Qué más nos vamos a encontrar En este museo O en este cuartito De costura De doña Lizeth Hernández Miranda Que bueno Estamos conociendo Empírica Así como ustedes Lo escuchan Vean qué mujer Más valiente Y creo que Eso es parte De lo que nos caracteriza También a todas las mujeres El hecho De que Ante la adversidad No nos echamos Para atrás Sino todo lo contrario ¿Verdad? Sacamos De hecho Afloran esos talentos Que uno ni siquiera Se imagina que tiene Y la gran sorpresa Que nos llevamos Al descubrir De lo que somos capaces Lizeth El ser humano Es capaz De todo Uno mismo Se pone el límite El límite Se lo pone uno Porque imagínate Que bueno Yo hacía hasta Mis trajes De payasita La mía Y el de mi hija Porque ¿Cómo que fuiste Payasita también? Oh por Dios Agarraba el equipo De sonido Imagínate que me recuerdo Bueno A Harvey Solano ¿Lo conoces? Ajá Sí Yo le animé Una fiesta De uno de sus hijos Y mi esposo Grababa Ponía la música Y mi hija Y yo eran Las que animábamos Y yo le decía A mi hija Ella tenía en ese entonces Como cinco añitos Y yo le decía Vamos a ver Luis Usted tiene que decirme A los niños Que a traérmelos para acá Y ella se ponía Y yo le decía Ay arlicita En aquellas cosas Que me la ponían Tan chiquita Y ella decía Vengan niños Vengan Y entonces así empezamos Y yo me hacía Mis trajes De payasita De muñequita Porque no eran ni de payasa Eran de muñequita La vestía ella Y también animábamos Fiestas Les voy a confesar algo Esta faceta No me la conocía Y se lo juro Que me sorprende Porque A ver Ya de payasita Animando fiestas Les cuento que Se me complica Imaginármela Así es Hicimos un montón De fiestas La verdad que sí Bastante Nos ayudamos montones Con eso Qué interesante En serio Vean cómo Y de verdad que a mí Me encantan muchos Hacer este tipo De programas Lisset Porque muchas veces A ver ¿Cuántos años Tenemos de ser vecinas? Casi veintipico de años De ser vecinas Vecinas Y en veintitantos de años Se lo juro Que jamás Me hubiera imaginado Ver a esta mujer Animando fiestas Y mucho menos Vestida de payasita Y descubrir Tantas cosas Maravillosas Que existen En nuestros vecinos Así es En nuestros vecinos Y que A veces Las dejamos pasar Por el corre-corre Por el día a día Y vean cómo Hoy En una tarde De verano Aquí en Punta Arenas En el Hotel Las Brisas Estamos descubriendo Después de Veintitantos años Una nueva faceta De Lisset Hernández Morales Que posiblemente Perdón Lisset Hernández Miranda Ya le cambiaste el apellido Que posiblemente Usted También la conocía Y jamás Se imaginaba Esta faceta De Lisset No se despegue Porque Al volver de la pausa Ya nos vamos a meter Así De lleno En el nacimiento De su Segundo hijo Porque nació antes Que Bastian ¿Cierto? Sí Coral Design Ya casi regresamos Si sos alguien Que se atreve a pasear A vivir experiencias Únicas The Tour TV Te lleva A Playa Muertos Y a Isla Tortuga Dos lugares paradisíacos En el mismo tour Aprovecha Esta oportunidad A un precio Único Contactanos Al Whatsapp Center 844-0101 Que no te cuenten Vámonos de tour Bienvenidos a Tortuga Por la vida Por la vida Agradecemos muchísimo Que usted Siga En nuestra compañía Conociendo La historia De una Gran mujer Como muchas Que tenemos Acá No solamente En nuestra provincia En nuestro cantón Sino Ahí A la parte De su casa 21 años Viviendo En el mismo barrio Y acabo De descubrir Que doña Lisset Se me vestía De payasita Para animar Fiestas Imagínense El sorpresa Y todo lo que Me ha contado Detrás de cámaras Aquí nos pueden Nos pueden Bueno No sé Hacer aquí Imagínense Una tacita de café Mandemos a traer Una tacita de café Porque esto Se está poniendo bonito Liss Empecemos A conversar Sobre Coral Design Cuando nace Coral Design Que ya es Tu marca Ya Creo que Tal vez Quizás No sé si me equivoque Pero creo que Ahí es cuando Empezas a darle Un poco más De formalidad Correcto A Algo que venías Haciendo Como un oficio Si Era tu trabajo Porque con eso Llevabas Pues un poco De Soporte económico A tu hogar De ahí le metías Un poquito El hombro A tu esposo Pero cuando nace Coral Design Yo siento No sé si me equivoque Nos vas a decir Que es el momento En el que ya le das Un giro A lo que venías Haciendo Durante muchos años Correcto Coral Design Nace Despuesito De De haber perdido Uno de los Amores de mi vida Que fue mi madre Por eso Coral Design Tiene el nombre De ella Ese es el ángel mío El que me guía Y Ella se llamaba Cora Cruz Alvarado Entonces Yo dije Voy a ponerle Voy a empezar A formar Ese sueño Que Tanto quise Que tal vez Ella siempre Quiso verme Que yo me fuera Esa mujer empoderada Que Que pudiera Defenderme En la vida Y ahí fue donde Yo le di forma Y entonces Coral Designs Nace Del amor Del corazón De esa mujer Que lo dio Todo por mi Y el nombre Lo dice Cora Y la L Es de Lisette Entonces Ahí estamos Las dos juntas Fusionadas Y es donde Nace Coral Designs Es donde Yo ya quise Como quien dice Formar algo Darle forma A algo Que yo ya venía De hace muchos años Atrás Y creérmela Y creérmela De que Que yo podía Este Seguir haciendo Un montón de cosas Más grandes Claro Entonces Ahí es donde Yo empiezo Coral Designs Y acepto También Hasta llegar A que mi nombre Se vea En certámenes De belleza Donde patrociné A muchas Este Candidatas Y empecé Ahí a seguir Mi nombre Y Donde empecé A sacar Colecciones En donde Ya digamos Fue a darle Un giro Totalmente A A mi nombre De la página Claro Lo subí en redes Sociales En Facebook En Instagram Y bueno Y aquí seguimos Lis ¿Hace cuánto Nace Coral Designs? Coral Designs Nace Tiene más de 10 años Wow Tiene más de 10 años Este Porque eso nació Antes de mi hijo Bastian El nombre Coral Designs Aunque te digo Ya yo tenía Voy para 20 años De empezar en la costura Pero sí Tiene un poquito Más de 10 años Lo que fue El nombre De Coral Designs ¿Cuáles fueron Las primeras colecciones De Coral Designs? Trajes de baño Es lo que yo más amo Ajá Eso es algo Que a mí Lo que son Los trajes de baño Me inspiran Yo invento Qué hacerles Qué ponerles Y hasta la fecha Ahorita Yo tengo Ahorita en mi mente Unos diseños ¿Ah sí? Que quiero sacar Ahorita Pero que me tienen Como loca Ajá ¿De dónde te sale La inspiración Para poder generar Toda mi infancia? Y comienzo ahí Hacerle como una magia Y ahí es donde comienzo En los trajes de baño Viví enamorada Del mar De la playa Y entonces comienzo A fusionar Con los colores Las ondas El oleaje Entonces es Y más ahora que estamos En tendencia Voy a adelantarte Un poquito Lo que es los vuelos Ajá Que me representan Para mí Esos oleajes Que tanto me revolcaron En la playa Punta Arena Entonces es de ahí Donde nace Y los colores En el anaranjado El coral El verde turquesa Es mi color favorito Ese es el que me acompaña Siempre Es el que me identifica Coral Design Liz Y me hablas De tendencias Y todo esto ¿Cómo haces Para estar actualizada Con este tipo De tendencias? De ahí tenemos Que estar En lo que es Estar metidas En lo que es En la moda En ver todo Lo que viene nuevo Y entonces Aparte de eso No agarro Lo que es De otras personas Sino que Lo mío Lo hago para mí Entonces Este Esas tendencias Que están jugando Con los colores Que están fuertes Llamativos Y Lo que son Los vuelos Meterle Lo que es La seda Porque ahora Digamos Antes decían Como uno Un vestido de baño Con unas mangas De seda Ajá Pues ahora sí Ahora sí Se puede Todo eso juega Es totalmente Tener esa creatividad Y usarla Ponerla en la imaginación De uno En práctica Bueno vamos a tener Que hacer Un segundo programa De distrito emprendedor Con Coral Design Para ver Esa nueva colección De trajes de baño Porque a ver Yo ya me estoy imaginando Esos trajes de baño Con vuelos A ver Seda Si hablamos de seda Hablamos de transparencia Un poco de transparencia El problema es que uno No tiene el cuerpo Como para modelar Esos trajes de baño No claro que sí Este no Hay para todas Hay para todas Hay trajes de baño Que uno trata En pensar En las personas Digamos que pues Estamos un poquito Pues ahí Pasaditas de guapas Entonces Estas son las diseñadoras Que me gustan Así es Entonces tratamos de ver Algo que pueda Acoplarse a ese vestido de baño Ahora que podemos meterle Ese tipo de seda Y cosas así Que lo acompañen Para que uno se sienta Más segura En el traje de baño Exactamente Y podemos lucirlo ¿Por qué no? Trajes de baño Es tu fuerte Entonces Es mi fuerte Ese es el amor De coral design Pero Haces de todo De todo También haces Vestidos coctel Trajes de noche O sea Haces de todo De todo Ahorita mami Estoy tratando de Tengo que hacer El vestido de noche Lo quiero hacer esta vez yo El que va a usar mi hija Para una coronación Que tiene Ese reto lo traes Desde hace tiempo ¿Verdad? Correcto Sí, así es Desde hace tiempo Yo te vengo apoyando Hacelo Liza Hacelo Y no me animé El año pasado Que ella estuvo En el Mystique Nacional Lo hizo por un amigo mío Quien admiro montones Stanley Escalante Él me lo hizo Que fue precioso La verdad Fue muy lindo Y quise llevar De un diseñador porteño También ese vestido Que ella lució Un azul rey precioso Bueno Vas a tener que pasarme Entonces las fotos De ese vestido Porque ese reto Lo traes ya De hace un año Así es Y te lo voy a cumplir Bueno Eso esperamos Esperamos ver ese reto A ver cómo nos va a ir Con ese traje de noche Porque yo casi que diría Que de traje de noche Pasamos a trajes de boda Que ya serían Los vestidos de novia Creo que ese sería Como la cúspide Así es Ya he hecho Sencillos de playa Pero ya he hecho Vestidos de novia Ajá Sí también Bueno Si usted se quiere Venir a cazar Por acá Punta Arenas Que dicho sea de paso Tenemos los mejores Atardeceres De todo Centroamérica Imagínese Se viene también A hacer boda Aquí a las instalaciones Del Hotel Las Brisas Y usted contacta A Lisette Para que le haga Su traje de boda Imagínese Su traje de novia Imagínese Que lindo Con una decoración Muy linda De Doña Ana En la playa ¿Verdad? Perfecto Así que usted Ya sabe Si se quiere Venir a cazar Acá A la playa Porque están Super de moda Ahora que estamos En verano Entonces Se viene para el Hotel Las Brisas ¿Verdad? Y aquí le hacen Prácticamente Que todo Absolutamente Entonces nada más Llama Y se despreocupa Contacta a Lisette Para el vestido Para que le hagan El vestido de novia Imagínese O sea no tiene que venir Cargando ese vestido De donde viene Hasta acá Y qué más le podemos pedir Nada más que el novio No se le vaya a ir ¿Verdad? Eso es lo único Es lo único Bueno Seguimos conociendo Entonces a Lisette Y a Coral Design Coral Design No solamente Se queda En la confección De trajes de baño La confección De toda una colección Como tal Que prácticamente Estás lanzando Cada cierto tiempo Sino que también Se convierte En un taller En un taller No es un taller De costura Es un taller De enseñanza Y de empoderamiento Para muchas otras mujeres Lisette Sí ¿Cómo te nace esa idea? Patricia Esa idea nació Estaba una vez En mi casa En esto que empezamos En medio de la pandemia Cuando empezó Que teníamos Aquel miedo enorme De que Muchas personas Quedaban sin trabajo No había No había trabajo La verdad Y todo eso Igual nosotros Nos golpeó un poco Porque la costura Que era parte De que yo ayudaba Mucho en mi hogar No había trabajo No había nadie Que me llegara A buscar Para que le hiciera Que la gente Ni salía No salía Y yo dije Y yo dije Bueno Si yo estoy así Hay un montón De mujeres Igual que mí Y cuidado Y jefas de hogar Entonces Yo dije ¿Por qué no? ¿Por qué no? Empezar a dar clases? Nunca En mi vida Había dado Pero una vez Una persona Me dijo Liz Que yo le estaba enseñando Vos tenés mucha capacidad Para enseñar Y me vino a la mente Las palabras De esa persona Que es una tía mía Vivian Y yo dije ¿Por qué no? Yo voy a dar clases Y empecé Con ella Porque también Ella quería aprender Y yo le enseñaba Empecé con ella Con una cuñada Y dos muchachas más Y así fue que empezamos Y comencé a promocionar Le dije a mi hija Bueno Vamos en redes Porque yo quiero No un taller Que lleguen las personas Solo a confeccionarse Su ropa Sino un taller En donde yo les enseñe A esas mujeres Que en medio de esta pandemia Se puede salir adelante Y Patri De verdad Que yo puedo decir Que lo he logrado Porque ahorita En mi taller Yo tengo Más de 40 alumnas Alumnas que vienen Desde Manzanillo de Cóbano Tengo otra de Liberia Otras que son De acá Del centro de Punta Arenas De Barranca De Esparza De todas partes De acá de Punta Arenas Y tengo esas Personas que vienen De allá de lo largo Jalando su maquinita Vean como El sueño de una mujer Que Nos sorprende Porque Diríamos nosotros Se formó Para ser costurera Pero Me sorprende Porque es empírica Y empieza también A romper barreras A romper Miedos A romper Estereotipos Y no se queda Con ese conocimiento Sino que se lo traslada A otras mujeres Para que puedan También Romper Esas barreras Mentales Que muchas veces Tenemos No se despeguen Porque vamos ya Al último bloque Nos vamos a la pausa Y regresamos Rápidamente Al último bloque De Distrito Emprendedor En donde usted Va a tomar nota De cómo Puede inscribirse En los cursos Que imparte Lizeth Hernández En Coral Design A partir de este 4 de febrero Y todos los viernes A las 4 de la tarde Su cita es con nosotros En el programa Más que salud Desde este Oasis de paz Transmitido por Radio Puerto TV Y por Cabletica Le esperamos Gracias por seguir Con nosotros Hasta casi Una hora De programa En Distrito Emprendedor Pedimos un café Para seguir Conversando Y vean Que la maravilla O sea La delicia Que nos traen Que usted También puede Disfrutarlo Acá En el Hotel Las Brisas Vean La cocina Del restaurante Del Hotel Las Brisas Es Deliciosa Y de hecho Tienen ahora Un área De parrillas Que les recomiendo Que se den la vuelta Y vean Les vamos a hacer La boca agua Con permiso Aquí voy a meter mano Porque así es como Se comen los patacones Vean la delicia De patacones Así De deliciosos Que son Grandísimos Por acá tenemos Frijolitos Carne de mechada Y el famoso Pico de gallo Por allá Piña colada Una deliciosa Piña colada Y vean Para este calor No hay como Una riquísima Hierbabuena Una limonada Con hierbabuena De verdad Para que usted Pueda venir Acá al Hotel Las Brisas A disfrutar Puede ser una tardecita O se viene el fin de semana Completo Por qué no En la noche En la noche Se viene con los amigos Después del trabajo A pasar un buen ratito Por aquí Hasta unas Sacarabocas Se nos arman a veces Aquí A ver Está bonito Claro que sí Liz En el segmento En el segmento anterior Dimos una pincelada De tus talleres Nos contaban Que son 40 mujeres Las que tenés ahorita Recibiendo clases Vamos a ver Si dimensionamos esto Son 40 amas de casa O 40 jefas de hogar 40 mujeres Que se están empoderando Que están tomando Las riendas de su vida Para poder generar A futuro Una herramienta O un ingreso adicional En sus hogares Si Además de eso A ver Son 40 potenciales Negocios Que se pueden generar A mediano O largo plazo Perfecto Así es A ver Son 40 personas A las que les estás dando Una nueva visión De la vida O sea Les estás ayudando A romper ciertas barreras mentales Que normalmente Nosotros Como seres humanos Nos interponemos Nos ponemos en la mente Vos has dimensionado Todo esto que yo te acabo de decir Has dimensionado El impacto De lo que vos haces En tus talleres Patry Te comento Tengo alumnas Y eso para mí es Bueno Me llena de satisfacción Y una alegría Porque Yo les digo a ellas Que el taller No es solamente Para que lleguen A confeccionar Sus prendas Y muchas A muchas Las he agarrado Desde cero No saben Pero ni lo que es Que enhebrar una aguja Ni cuando yo les digo Trajo el carrete No saben que es carrete Empiezan de cero Nunca habían tocado una máquina Y de verlas Como ellas Hacen esas prendas Verles a ellas Esas caras de satisfacción De alegría Donde me dicen Yo lo logré Yo lo hice Para mí eso es El mayor premio Y no solo ahí Patry Sino que yo les digo a ellas Ustedes pueden Ustedes tienen un potencial Grande Si lo hice yo Lo pueden hacer ustedes Comiencen Vamos Abran página Pónganle nombre Comiencen a vender Yo les comparto Y muchas me dicen Pero profe Y usted compartir No es que yo no soy egoísta Si ella tiene sus clientes Yo tengo los míos Y si pensáramos más bien Yo les digo a ellas Nunca piensen En ser egoístas En que si una Si no lo publico Porque es que aquella lo va a hacer No, no, no El grupo que tengo yo Es un grupo de mujeres El cual se está formando El cual también Yo estoy aprendiendo de ellas Son mujeres emprendedoras Jefas de hogar Personas que también tienen hijos Que con esto han sacado adelante Entonces Patry Yo me siento totalmente Orgullosa de todas ellas De todas ellas Yo ahorita no puedo decirte Mira, yo tengo esta Que es mi favorita Que esta cosa es mejor No A todas A todas por igual Las admiro Las admiro Porque muchas se van Han ido llorando Se van llorando Y guardan todo Y dicen Es que yo no puedo Y yo la llamo Patry Se me ponen a llorar Y me dicen Yo soy inútil Yo no puedo Esto no es para mí Yo le digo No se diga eso El límite lo pone usted Usted puede Usted es capaz Usted puede Llegar a hacer Hasta mejores prendas Que las que hago yo Y Patry Y vuelven al taller Y ellas me dicen Gracias profe Gracias porque Lo que me gustó Y me ayudó Fueron sus palabras Y comienzan a hacer Las cosas Y yo le digo No que no podía Y ellas se les salen Las lágrimas Pero de alegría De ver Que si pudieron Hacer esas prendas Y me encantaría Mira tengo un sueño De verlas Ojalá sea acá Oña Ana nos preste Ese momento O en cualquier otro lugar De ver De traerlas a ellas Y que la gente de acá Conozca todo lo que ellas hacen Todo lo que ellas hacen Porque son mujeres Totalmente valientes Mujeres que Que Patry Vea Sacan hasta una máquina fiada En Puerto Libre En Goyo Para poder llegar a las clases Wow Dan esos saltos de fe Que a veces Nos cuesta A nosotros mismos creernos Es correcto Nos cuesta Pero creo que Con la historia de Lisette La consigna es Aferrarnos a esos saltos de fe Aferrarnos definitivamente A esa fe inquebrantable De que Podemos hacer Mucho más De lo que nos podemos Imaginar Es más Que ni siquiera Tenemos idea Del gran potencial Que tenemos En nuestras manos En nuestra mente Y solamente Lo sacamos a flote En esos momentos De crisis Correcto Tenemos que esperar Hasta estar Como dice uno Contra la pared Para que salga Eso a flote No esperemos Hasta ese momento Si usted tiene Un don Si usted cree Que es bueno Haciendo algo Hágalo No espere De ese salto de fe Y crea En usted Muchas veces A veces decimos Es que necesito Estudiar esto Para poder Ponerlo a desarrollar No espere Hágalo Y que este Mismo desarrollo Conforme usted Va empezando Le va a permitir Tal vez a futuro Estudiar aquello Que usted quiere Estudiar Correcto Liz ¿Cómo te contactamos? Si yo quiero Llevar un curso Con vos Si yo quiero Que me confecciones Alguna prenda Incluso Si yo quiero Compar Prendas De la marca Coral Design Para poder venderlas En mi negocio En mi tienda ¿Cómo hago Para contactar Alicet Hernández? Bueno Yo me encuentro Ubicada en Urbanización Doña Cecilia De la clínica Los Talos 200 Oeste Y 100 Norte Mi teléfono El 8315 7778 También Coral Designs En Facebook Y en Instagram Otra vez Repitamos Número de teléfono Y las redes sociales Que aunque van a aparecer En el cintillo Repitámoselo a la gente 8315 7778 Y también Coral Designs En Facebook Y en Instagram Yo los invito Para que se vayan A las redes sociales Y no solo pasen A ver Ya saben Que el requisito Obligatorio Es pasar Y darle like Porque recuerde Que cada like Que usted le da A esas páginas Es una De las mejores Herramientas Que usted tiene Para poder Apoyar verdaderamente A los emprendedores De su comunidad A mujeres Como Lisset Y a todas Las chicas Que están Estudiando Con Lisset Porque de hecho La plataforma De Coral Design Es su primer Ventana De exposición Ahí Lisset Está publicando Algunas de las fotos Verdad De los trabajos Que hacen A sus estudiantes Y Lisset Si en algún momento Quieres hacer Tu graduación Porque creo Que por ahí Va un poco El concepto De lo que quieres Hacer con tus chicas Y quieres hacer Tu graduación Contá conmigo Yo con muchísimo gusto Te puedo colaborar Gracias En lo que yo pueda Vos sabes que Ahí estamos Verdad En poco O en mucho Pero cualquier cosa Que ocupes De verdad Para mí va a ser Un enorme placer Poder contribuir No solo con vos Sino con todas Esas mujeres Que están En tus manos Y que están Aprendiendo Un oficio Tan Pero tan maravilloso Como es La parte Del diseño De modas A mí es que Eso me encanta Y de verdad Que yo Te felicito Ha sido Quizás Una de las Entrevistas Que más Me ha sorprendido Por todo Lo que he descubierto Después de conocerla Por tantos años De verdad Que ha sido Una gratísima Sorpresa Haberte Redescubierto Y bienvenida Y bienvenida Por cada una Por cada una De ellas Que yo sé Que sueñan Con llegarse A ver Donde vean Sus creaciones Donde puedan Las personas Halagarles Como me lo hacen A mí Yo totalmente Estaría muy agradecida Con usted Patricia De verdad Que sí Bueno Así que Bienvenida Sigan las páginas Porque En la de menos Les vamos a dar Una sorpresa Y van a poder Descubrir Muchos talentos En el área De la moda Y la belleza Que a mí En lo personal No me sorprende En lo más mínimo Porque tengo La firme convicción Del gran talento Que hay En esta industria Acá en Punta Arenas Y así como Eliseth Tiene un sueño Yo también Tengo un sueño Yo sueño Ver a Punta Arenas Como la cuna De la moda Y la belleza De Costa Rica Así que Usted Que está En esta industria Créaselo Porque para llegar A eso Solamente necesitamos Que usted De ese salto De fe Muchísimas gracias A todos ustedes De verdad Por habernos Acompañado En este Programa De Distrito Emprendedor En donde Conocimos la historia De una persona más De nuestra comunidad Esas personas Que vemos Todos los días Que salen A trabajar Y a construir Sus sueños Los espero La próxima semana Con una historia más De nuestros emprendedores Acá en su programa Distrito Emprendedor Conocimos la historia más